Sí, creo que el sector público está incorporando determinado tipo de velocidad respecto al sector privado porque después de las distintas crisis que hemos pasado, por ejemplo la pandemia o incluso la oportunidad que tenemos ahora con los fondos Next Generation de poder avanzar en la transformación de digital en determinado tipo de competencias y habilidades está haciendo crecer esa velocidad desde el punto de vista del sector y está aportando una serie de fondos que están ayudando a mejorar la automatización de las bibliotecas. Las nuevas generaciones de bibliotecarios son unas nuevas generaciones que son distintas a las anteriores porque están con nuevos requerimientos desde el punto de vista de los nuevos tiempos, desde el punto de vista de las nuevas demandas y también desde el punto de vista de las nuevas funcionalidades que hacen falta, sobre todo desde el punto de vista de la biblioteca híbrida. Entonces son unas generaciones tecnológicamente más avanzadas, son unos profesionales más tecnológicos con competencias digitales avanzadas por un lado y luego evidentemente la biblioteca como sector pues es un sector que está aumentando la complejidad desde el punto de vista de sus clientes, desde el punto de vista de integración con otras aplicaciones, con otros proveedores de contenidos y sobre todo siendo un gran centro de conocimiento que está ofreciendo nuevos servicios a esos nuevos usuarios. Sí, desde Barach estamos trabajando en las aplicaciones con tres puntos de vista. Primero el poder dotar a las bibliotecas híbridas de las necesidades que están necesitando en un futuro inmediato, estamos hablando de adaptándose a determinado tipo de normativas, como puede ser el esquema nacional de seguridad, como puede ser determinado tipo de funcionalidades de biblioteca híbrida, todo lo relacionado con la movilidad, todo lo relacionado también con la integración con otras fuentes externas desde el punto de vista de los contenidos de vídeos, desde el punto de vista de de los contenidos digitales o contenidos electrónicos y una de nuestras nuevas promociones de producto es tener una solución que esté trabajando desde la nube para poder ofrecer un interfaz único desde el punto de vista de bibliotecario, de tener con un único interfaz una gestión que ayude a integrar el catálogo físico, el catálogo electrónico y cualquier otro tipo de fuentes externas, que es lo que produce por un lado una mayor facilidad para el usuario, para el lector, para poder encontrar cualquier tipo de información en un único interfaz y luego por otro lado para el bibliotecario una mayor facilidad desde el punto de vista de la gestión para poder trabajar con distinto tipo de complejidad de entornos y poder ser mucho más fácil gestionarlo. Estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de préstamos, estamos hablando de determinado tipo de dispositivos y demás. Pues la Asociación Andaluza de Bibliotecarios creo que es un pilar fundamental en el sector, en el sector especialmente de Andalucía, puesto que es un pivote sobre el que pueden los bibliotecarios andaluces trabajar, mejorar sus capacidades, adaptarse a los nuevos tiempos y luego las jornadas pues me parece que es también un momento único para después de la pandemia poder encontrarse los bibliotecarios, poder compartir experiencias, poder también estar conectados con el sector, con las empresas como nosotros y es un momento en el cual creo que se puede aprender, se puede comunicar y se puede adaptar a los nuevos tiempos.